Pronto Popular Amor Amor Raúl Arquínigo Obligada por el Tu chica de rojo y blanco Guima Contreras Junto a los titanes de Barba Borrachito Medici El Rey de la Jarana Sócimo Sacramento Cuánto fácil de amar Dani Mendoza Y Fátima Lucero Pronto En la Ciudad Blanca de Arequipa Auspicia Empresa de producción Roque John Plácido Roque Roque de Corazón Y la empresa pirámide S&S SAC